Ya fueron anunciadas las nominaciones para la próxima edición de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMAC, que celebrará su edición número 66 en el Teatro de Goyado el próximo 7 de septiembre. Para este 2024 se nominaron un total de 47 películas de 178 producidas. Serán un total de 24 categorías. En las categorías como Mejor Película están El Eco, Heroico, Temporada de Huracanes, Todo en Silencio y Tótem. En el plano de las actuaciones, las nominaciones a Mejor Actriz son Adriana Barraza, Adriana Llabrés, Cassandra Cianquerotti, Ilse Salas y Mónica Huarte. Mientras que las nominaciones a Mejor Actor se encuentran Daniel Jiménez Cacho, Harold Torres, Noé Hernández, Pablo de Tavira Eugurrola y Juan Daniel García, que en el caso de las Mejores Direcciones han sido nominados Lila Avilés por Tótem, Rodrigo García por Familia, Tatiana Hueso por El Eco, Elisa Miller por Temporada de Huracanes y David Sosana por Heroico. Entre las categorías destacan los trabajos de las y los realizadores jaliscienses como Martínez, la película de drama y comedia de la directora Lorena Padilla, nominada a Mejor Ópera Prima y a Mejor Coactuación Masculina por el trabajo de Humberto Busto. También estará Humo de la cineasta Rita Basulto, nominada a Mejor Cortometraje, Patrona de Fanny Soto, nominada a Cortometraje de Ficción y la nominación de Antonio Ortuño a guión adaptado por Recursos Humanos. También se anunció que así, como en 2023, será realizado el ciclo de cine rumbo al Ariel, para acercar a los públicos de 19 estados de la república la mayor parte de películas documentales y cortos nominados. Además, este año el Ariel de Oro le será entregado a tres mujeres que han sido históricas para el cine mexicano, como son Brigitte Broch, Busy Cortés y Angélica María. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.